Dice, el gasto que hace la familia española en regalos de navidad sigue una ley normal de medios desconocidas y de definición típica 64 euros. Para estimar esta media se seleccionó una muestra aleatoria y se observó el intervalo de confianza, este al revés, aquí te dan el intervalo. Con un nivel de confianza del 97%. Y aquí te piden cuál es la media de la muestra y el tamaño de la muestra, es al revés. ¿Vale? Yo antes de nada voy a empezar con el 97%. Voy a calcular Z de arfa partido 2. 97% es que arfa es 1 menos 0,97. 0,03. Arfa partido 2 es 0,015. Pero como le tengo que restar, 1 porque 0,015 no viene en la tabla, es 0,965. Y ahora me voy a la tabla. ¿Cuánto es 0,965? Vamos a ver, hay dos cosas que tienes que llevar siempre. El carnet 22 y una tabla de la normal. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 2,17. Muy bien. Vamos a ver, criaturas. Tú cuando calculas lo que calculas, tú lo que calculas es un intervalo sobre la media. ¿Vale? Y el intervalo, tú sabes qué es el intervalo más el error y el intervalo menos el error. Entonces, si te dan estos dos números, tú puedes calcular el número que hay en medio. Sí. Claro. ¿Cómo? Pues haciendo la media de los dos números, lo sumo y lo divido entre dos. El número que está en medio es ese. 524,6. Esa es la media. ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Sí. Vale. Ahora, ¿yo sabiendo la media puedo calcular el error? Sí. ¿Cómo? Poniendo la fórmula del paro de confianza. El error es esto. Lo que hay de aquí a aquí. Ah, que calcule el error. Si yo tengo este número. No, 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 no. Si yo tengo este número. Tengo este número. Puedo sacar este que ya lo he sacado. 524,6. Y yo sé que de aquí a aquí va el error. El error se consigue restando esto menos esto. El error tiene que ser. 539,79 menos 524,6. 15,19. Y ahora que tengo el error. Pues yo puedo calcular el error. Porque yo sé que el error es. Z de alfa partido 2. Por la división típica partido raíz de n. El error es. 15,19. Igual a. Z de alfa partido 2. Que es 2,17. Por la división típica que me la dan. Partido raíz de n. Y ahora hay gente que se monta un follón ahí. Para despegar la raíz de n. Que no veo el problema. ¿Qué hago? Pues yo hago esto. Raíz de n. Pasa aquí multiplicando. Y el 15,19 pasa dividiendo. Unos follones. Que no se despeja. 12. Si raíz de n es 12. N tiene que ser 12 al cuadrado. N es 144. Y ahora. A comprar zapatos. Unos follones. Unos follones. Unos follones. Unos follones.